¿Qué es el Padre Leiter Montalbán Mueñegas? Encargado en la parroquia de Masamari, aquí en San Juan Bautista. Pues quiero enviarte una pequeña reflexión. Entonces, quiero que también pienses en estos tiempos en los cuales vamos viviendo. Tiempos que muchas veces no logramos entender. Tiempos que a veces entramos en conflictos, de manera especial con nuestras autoridades, de manera especial con nuestra familia. A veces no entendemos lo que va pasando. Y es verdad y a veces tenemos toda la razón. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento es muy pequeño, muy corto, que no vamos a lograr entender todo lo que nos sucede en la Tierra. Para que veas que tan precioso es el tiempo, tan preciosos son los años, que tienes que aprenderlos a aprovechar. En vez de comenzar a buscar preguntas, atrévete a ser real, ser realista y ver lo que está pasando. Que quizás no vas a lograr entender totalmente, como lo vuelvo a repetir. Pero atrévete a vivirlos. Ser realmente consciente de las personas que viven contigo. Cuánto tiempo, cuántos años, quizás han vivido sin ti. Y ahora en esta oportunidad, tienes que saberla aprovechar. En vez de buscar defectos, en vez de buscar quizás dificultades o problemas ahí en casa, busca soluciones. Da oportunidades. ¿Cuántas veces has estado alejado de la familia? Y hoy tienes una oportunidad que casi obligadamente estamos dentro de nuestra casa, de nuestro hogar. Y tienes que aprovechar este tiempo tan maravilloso que Dios ha permitido que se dé de esta forma. Tú no eres quien para juzgar a Dios, tú no eres quien para juzgar a los demás. Como vemos también en el texto del día de Lucas, donde va el publicano y el fariseo acercándose a Jesús. Y hay dos formas, dos actitudes de acercarse a Jesús. Uno, que va todo orgulloso, ponderando lo que es, lo que hace. La apariencia. En cambio, otro va siendo realista de lo que es ser humano. Que ha fallado, que ha fracasado, que ha caído. Pero se arrepiente y no tiene ni siquiera la firmeza de mirar a Dios cara a cara, sino más bien que va con cabeza gacha pidiéndole a Dios perdón. Es una oportunidad. Tenemos dos actitudes. Frente a esta realidad que vamos pasando, tienes dos actitudes. Una actitud de seguir ponderando lo que eres, sacando títulos, honores que quizás tienes y has pasado y que has logrado durante tu vida. O una actitud humilde, una actitud de misericordia, una actitud de ser humano. De poder aceptar a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, a tus padres como son. No pensando un ideal, sino más bien lo que es realmente. Y también tengo un texto bíblico, queridos hermanos, para que podamos meditar y pensar en estos momentos. Que es en Isaías 40, 31. Le dice el Señor. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Imagínate qué mensaje te da el Señor. Dice, aprovecha ahora. Que es verdad que ahora nuestra libertad puede estar reducida a un ambiente de casa. Pero es solamente un ambiente de casa. Son paredes. Que no es eterno esa privación. Pero no quiere decir que ya no eres libre, que ya no eres feliz. Atrévete a ser feliz. Atrévete a ir más allá de esos muros, de esas paredes que no te dejan ser libre ahora. Pero también por un viejo. ¿Por qué no eres, no te dejan salir a la caída? ¿Por qué? Porque es un bien para ti. Un bien para tu familia. Un bien para nuestro pueblo. Un bien para nuestros distritos. Para nuestras provincias. Para nuestro Perú. Para el mundo entero. Quiere decir que ahora quedarte en casa. También es ser libre, aceptando con buena voluntad para no afectar a los demás. Así que queridos hermanos, dice el Señor aquí en este texto de Isaías, donde te dice en esta noche. Dice, pero los que confíen en el Señor renovarán sus fuerzas cada día. Así que yo te invito a unirte más de cerca a Jesús. Haz como ese hombre publicano de tu comunidad. Ve, acércate a Dios si has fallado. Y dile, perdóname. He fallado contra Dios, contra mi familia, contra mis padres, contra mis parientes. Y atrévete a acercarte más. Ve a tu esposa, ve a tus hijos si es que has fallado. Y dile, ve a tu esposa y dile, pues perdóname, discúlpame. No podemos estar así mirándonos cada quien para su lado. Si no tenemos que estar juntos, como familia. Y juntos, unidos, podemos salir adelante. Sacar un país adelante. Sacar una familia adelante. Sacar una empresa adelante. Sacar una institución adelante. Así que mis queridos hermanos. Los que creen en Cristo. Los que creen en Dios. Tendrán nuevas fuerzas para seguir luchando. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.